¡Hola cari guapis! Somos Jota y Lore y esto es... Probando productos de Gustavox parte 2 ¡Especial veganos! Bueno pues de nuestra caja de Gustavox Tres de las cosas que llevaban las hemos agrupado porque son para veganos ¡Veganos! Sí tíos A ver, este es el Vivesoy Bebida de sojas con té verde ¿Vale? O sea nos ha tocado el té verde, también está en té negro Y dice es tal que así, vale 1.59 Ya sabéis que la caja de Gustavox una vale 14.99 Si ponéis nuestro código que os lo dejaremos debajo en la cajita de información Vuestra primera caja serán 7 euros menos, sería 7.99 Más barato Si cogéis también el pack por ejemplo de 6 meses La primera serán 7 euros menos O sea, por ejemplo, el pack de 6 meses vale 77.84 Pues a vosotros os costará 70.84 ¿Vale? Así que si os interesa Este, Vivesoy bebida de soja con té verde Y dice así Descubre Vivesoy soja té, las nuevas deliciosas bebidas de soja con té negro y verde, sin conservantes, fuente de calcio y vitamina D, tu bebida entre horas, 100% vegetal Y el símbolo de vegano y sin gluten creo que está al lado, ¿verdad? Al lado está sin gluten, sin gluten Vale, pues vamos a ver Esto que tiene un litro, ¿no? Sí, es un litro de bebida de soja La litrona de té verde De normal, la soja no está muy... Para el sábado fue una noche Litrona No sé yo Oh, 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 oh Uy, más que te parece leche, ¿no? Claro, bebida de soja ¿Ah? Con té verde Con té, con té verde Venga, seguro que no te gusta Estoy 100% seguro Pero esto tiene lactosa, por lo visto, ¿no? Lactosa no Que es bebida de soja, hombre Es bebida de soja Soja, tiene soja Vale, vale ¿Qué? Oye, pues no está mal Ah, no, no está mal ¿Te gusta? A ver, para beberme cinco vasos, ¿no? Para beberme cinco vasos, no, pero está bueno, ¿no? Ah, bueno No está tan malo No, pero este que... Me lo esperaba peor, pero tiene un regustito dulcecito ¿Sabes de qué sabe? No, es que si lo digo así sabe mal Parece que te estés comiendo hierba Pero por el té Por el gusto del té Esto, cuando comes esto es como si estuvieras en un sitio de hierba recién cortada Bueno, a ver, no es mi favorito, así que no sé yo No, pero es bebible, es bebible Pues ya sabemos quién se lo va a beber Es bebible, bebible Bueno, lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente son los velarte Los velarte Snackium Veggie Venían estos dos, estas dos que son diferentes Ah, el Snackium Veggie es este Que es el snack horneado elaborado con nuestra exclusiva receta de pimiento rojo Col, saboy y un toque de jengibre Este vale 80 céntimos y este también vale 80 céntimos Y es el snackium chía y frutos secos Está elaborado con un exclusivo mix de semillas de chía, pipas, almendras y cacahuetes Es, 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 ¿eh? Apto para vegano lo pone ahí Sí, es apto para vegano Ideal para disfrutar con toda la familia Oye, tú no Pues, vamos a ver, dime Lo difícil que es con la cámara, porque a veces pienso que estoy en el otro lado A apuntar Vale, sin azúcares añadidos, fuente de fibra Mira, es que, ¿ves? Estoy en el otro lado Oye, tú no estás haciendo algo raro Bueno, vamos a ver Probamos este Probamos, probamos Proba, proba Bueno ¿Qué me das a dar a probar? Porquilletas de pipas Oh, como, como buenos azamantes Mmm, está bueno, ¿eh? Mmm, saladito Mmm, está bueno Está mejor, ¿eh? Saladito Está bueno, ¿eh? Mmm Comparable A cualquier Sabe igual Igual de bueno Quiero decir Cualquier rocienda de pipas Mmm Pero tiene chía Almendras Y Y demás Mmm A ti te gusta Desde adano Almendras y cacahuete Ah, pero Para los intolerantes Al cacahuete, no Bueno, esto Tendrá gluten seguro Mmm, sí Puente de fibra Tiene azúcares añadidos Esto no es sin gluten Seguro No, puede contener Trazas de sésamo, leche y soja Olvidate 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 Es pan, es pan Es difícil, es difícil Es muy difícil Venga A ver ahora los bellies, ¿vale? Los bellies Con vegetales y jengibre Este no soy yo, ¿eh? Yo sí que me he dado cuenta Que las cosas sin gluten Muchas cosas Las sacan del arroz Sí, claro Y del maíz El arroz Pichaje estrella De los sin gluten ¿Bueno? No sé Yo creo que no me va a gustar Hombre Es que sabe a col El otro mola más Pero el otro Es comestible también, ¿no? O no es comestible Dime, mire Yo me quedo con este Yo también Pero 100% Ya tenemos que irse a comer este Bueno, no está tan mal No Pero si tuvieras que elegir Me elegiré El hijo de este A ver, si tienes que pagar Yo elegir Yo cogería Dos morados Sí ¿Eh? Pero el otro también está gustoso, ¿eh? Está curioso ¿No? Pues ya lo tenemos todo Lo hemos probado Bueno, un chupito Para de hacer de unos, ¿no? Para ti y yo no, ¿eh? Chupitazo, ¿eh? Sabor Cote Cote de hierba verde Cote de hierba verde Me voy a dar eso Hay té verde, hombre Eso, eso, eso Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Darle un me gusta Dame un like Si no sois cariwaply Suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Activar las campanitas Para que os notifiquen los vídeos Y hasta la próxima Vegetarines Ahí, hasta la próxima Hasta la próxima ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos!